Un 6% Un 6% Un 6% Que joder Que juego así Cortito, porque si ya hice el 0% En un coso El video ya está, ya hice esto Así que bueno Hasta donde me quedé, la última vez me quedé acá Creo No O no, era... Fue acá No, si era acá A ver... No, perdón No, perdón A ver con esto Si, con esto si perdón, ajá Sabía Ojo Ehm... No sé si tampoco hay laberintos al juego Porque hay muchos caminos No sé si Pero no que la espada está ratísima A ver... A ver... Bueno, no es que es un juego muy difícil Porque es un Kirby y los Kirby Es el único juego sencillo A ver... Bueno, ahora encontré algo Encontré como una... Partitura No hay nada 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 a ver a ver a ver a ver a ver a mi ya me dirigen que este juego no es tan fácil como parece no se no por qué te aporto no no bueno ahora que hago no pues un un gato un gato un gato un gato un gato A ver, a ver con esto calculo que sí, sí con esto es obvio Llama, bueno este está bien escrito no me voy a caer Uy, está rotisimo Toma, pumba Bueno, sí que es un aliento de espejos porque yo estoy siguiendo cualquier camino, hay que ir al chemisario Vuelvo a tomar Eh, versión ya pasé por acá antes Si, ya pasé por acá antes Ya pasé por acá antes Ah, sí, ya pasé por acá antes Ah, sí, ya pasé por acá antes No, me ataca todo el tiempo igual y planea todo eso A ver A ver, voy por acá esta vez No, me voy a pensar No, me voy a pensar Ah, sí, ya pasé por acá Cuidado, cuidado No esta, creo que no trae fuego No pasa nada sin fuego WTF WTF A ver Que que es el pelotudo Bueno Pues Por suerte Pero que compañeras imbécil Va, a ver yo mejor A ver, a ver que hay por aca ahora Oh, fuego Fuego Pero Ah no, pero este es fuego, no es llama Entonces el llama es como Este es como, claro, el fuego no se llama 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 No se llama El fuego no se llama El fuego no se llama No se llama Como que hay que hacer Luego hay que hacer No, creo que esto es porque creo que entonces sigue esto, ¿verdad? Bueno, tampoco sigo así, pero... A ver... ¡No! No hay malicia ¡Toma! ¡Pásito! Projeto? Ojo? Hielo Hay un poder que se llama láser Que lo hizo? A ver y ahora? El juego Para obtener vida Ja 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 ¿Aquí te voy? Voy 12 minutos y siento que, además tampoco siento que fui tan productivo, siento que tengo que seguir probando Oh se está reventizando el demorador, no sé por qué ¡Qué bien rueda! No creo que haya ningún choqueador, no creo que haya ningún choqueador por ahí ¿Qué haces en el lado de la vida? ¡Gracias! 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 Me he venido a pensar que no debería haber ningún choquete por acá ¡Gracias! Si, había un secreto A ver que diseño Ah, no hace nada Yo creo que te curaba, amigo No, no, no No, no, no No sé qué están haciendo los bots Pero algo van a estar haciendo Los invoqué porque pinto invocar a los bots No sé qué hay para acá los bots Ah, bueno Ahora he tomado a Galev Ah, los dos son Galev, son tanto el verde blanco y el verde más oscuro o... Bueno, yo te empecé a darme a ver el juego, de verdad Ya te empecé a darme a contar el truco ¡Es la Master Hunt! ¿Cómo se trata que este juego trabaja a Sakura? No sé qué es lo que es lo que hay que hacer No sé qué es lo que hay que hacer Gana todo la Master Hunt Mentira Que decía de dominiojuego En las golas No sé que la música está buena Está simpática ¿Por qué me parece que me cae Tiene que caer como medio fantasma? No sé que la música está bien 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 No No sé que la música está bien No importa No importa No sé que la música está bien 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No! Soy un pelotudo Igual, lo bueno es que voy a comer Ahora, el juego está regalándome vidas Bueno, y acá yo te aporto Acá se la hamburguesa con un enemigo No, no me acuerdo No, no me acuerdo Bueno, y pasa Calculo que tengo que tener Una piedra Y eso creo que lo creíste mal ¿Eso es un checkpoint? Mentira, no son checkpoint ¿Está ahí o hay un secreto ahí? Secretado, secreto, secreto, secreto No, no voy a hacerlo todavía Calculo que me debo necesitar algún poder No, no, no ¡Vos! 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 ¡Suscríbete! 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 A ver, pero yo ya veo Pasado el finito Ojo, me dio parte aquí, tío ¡No! 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 ¡Bien! Yo para ir por sitio Yo te voy a ir por sitio Pero... Voy a hacerlo otra vez Porque quiero el poder El prospecto Qué 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ah, son malísimos de este juego ahora se le ataque ahora si vamos vamos voy a no 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 que tiene la bomba que tiene la bomba no es que estoy seguro que no hay poder para algo va a ser soy malisimo no 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 hay porque no me tiro ninguno ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! A ver... Estoy seguro de que esto se va a hacer con esto o si no, no se con que ché después de hacer Aunque es muy complicado usar la verdad No, no se puede hacerlo No se puede hacerlo A lo mejor con fuego, sí O sea, me sentí que... ¿Qué pasa si se aguarda? No se puede hacerlo No se puede hacerlo No se puede hacerlo Bien No se puede hacerlo No se puede hacerlo ¡Suscríbete! krit ¡Puta! Y lo peor que las voy a aparecer desde el principio Bueno, no, tampoco tanto ¡No! No, otra vez, es que el problema es el control, el problema, es que yo soy muy bueno, pero el problema es el control No, otra vez, el problema es el control ¡Suscríbete al canal! 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 La llama La escala de la llama Y debe al otro jefe por ahí ¡Oscar go! ¡Oscar go! ¡A ver! ¡Claro! 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 ojo ojo vamos y encontré otra pieza bueno si este juego es muy lariéntico estuve dando vueltas no se como llego hasta que lo no pues donde tengo un nuevo camino que se lo pone que No, no sé qué hice Yo pensé que ya tenía un nuevo camino de guardo ¿Cómo veo el mapa? ¿Yo puedo ver el mapa? No sé No está igual Yo no podía escoger un recorte para jugar este juego 44 minu... ¿Cómo se pasó el tiempo muy rápido?